Nos encontramos en la plaza principal de Pampamarca Baja, que es una plaza histórica, tiene una gran historia española, las iglesias y el árbol en diferentes lugares. Es una de las grandes históricas del árbol plantado por los españoles y la iglesia también igual. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hijos de Cegelambras Hijos de Cegelambras Hijos de Cegelambras Hijos de Pampamérica Hijos de Cegelambras 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!